La entrega de los premios Goya ha sido una vez más una manifestación contra el Partido Popular. La gente del cine lleva años utilizando esta ceremonia retransmitida en directo por la televisión de todos para criticar al Partido Popular, tanto si está en el gobierno como si está en la oposición, por lo que ellos creen que ese partido hace mal. Aunque curiosamente nunca han utilizado esta copia de la ceremonia norteamericana de los Oscars para criticar a ningún otro partido, ni siquiera a ETA, cuanto más mataba. Este año la excusa para criticar al PP ha sido la subida del IVA cultural, porque según los que allí se manifestaban, el cine es parte esencial de la cultura española y no hay que grabarlo para proteger a la cultura. Pues dos puntualizaciones. El cine es parte de la cultura, de acuerdo, pero ni la única ni la más importante. Piensen, por ejemplo, en la mucha mayor importancia que tiene para todos nosotros el trabajo de los científicos. Esos científicos que son los más ilustres desconocidos de nuestra sociedad y que sin embargo son los que pueden descubrir soluciones a nuestros problemas más graves, empezando por las enfermedades. Y por eso yo creo que asistir al anunciado abucheo anual, pues no tiene por qué ser lo más importante para el ministro de Cultura. Y la segunda puntualización se refiere a la repulsa que a la gente del cine les provocan los impuestos cuando les afectan a ellos. Pues bienvenidos al club de los que creemos que el dinero donde está mejor es en el bolsillo de los ciudadanos, pero solamente falta que su rechazo a los impuestos se acompañe con dejar de exigir subvenciones. ¡Gracias!